Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Así como también el que no se fue mucho tiempo, mis queridos amigos, fue el señor Hansi Flick. Porque permítanme les digo que hoy, sí, hoy sí empieza ya oficialmente la era Hansi Flick con el FC Barcelona. Hoy por lo menos ya podremos empezar a dudar cuando en los medios de comunicación o cuando otros entes y personajes que nos informen de tales o cuáles posibles decisiones del señor Hansi Flick y del staff, pues ya podemos empezar a creer que sí son reales porque en antaño el señor Hansi Flick pues estaba de vacaciones, estaba por Alemania, sí, ya había fichado, pero yo creo que la información que salía era mucho más complicada de corroborar. El día de hoy ya el señor Hansi Flick está en la Ciudad Deportiva con el FC Barcelona, con los jugadores que haya o con el staff que haya más bien porque los jugadores están de vacaciones, junto con el señor Deco que ya también regresó de Portugal de estas breves vacaciones que tuvo para empezar a trabajar, para empezar entre ambos a gestionar y a formar la plantilla que quieren, que desean y que ellos creen que sería la plantilla ideal de cara a la próxima temporada. Así es que, mis queridos culés, ahora sí empezaremos a escuchar que Hansi Flick propone tal, que Hansi Flick desea tal. Muchas veces, muchas veces nos costará trabajo corroborar la información. Otras tantas nos daremos cuenta que sí, que era totalmente verídica la información de tal o cual fichaje o de tal o cual movimiento por parte del FC Barcelona y del señor Hansi Flick y también, sí, del director deportivo Deco. Las noticias han corroborado que, efectivamente, Hansi Flick ya tomó su puesto de trabajo, el señor Deco ha regresado y tomó su puesto de trabajo y ahora no queda más que empezar a trabajar a marchas forzadas con el turbo hasta adentro y con todas las ganas y el ímpetu para que la temporada entrante sea una temporada de éxitos, sea una temporada de victorias, sea una temporada donde el FC Barcelona pueda volver a brillar y estar a la altura del club que es el FC Barcelona, un equipo que se está reformado, que con la llegada del señor Hansi Flick y la partida del señor Xavi Hernández, a muchos culés les han entrado bríos nuevos, lo cual se aplaude y es totalmente necesario. Esperemos que esta temporada el FC Barcelona pueda cohesionar y adaptar la plantilla a las necesidades y gustos del señor Hansi Flick. El señor Javier Tebas ya estuvo soltando ahí por activa y por pasiva, pues que el Barça sí está, sí está ya muy cerca de lograr la regla uno por uno, tal parece que ahora sí tendremos la bendición del señor todopoderoso Javier Tebas para volver a la regla uno por uno con estas situaciones de Nike, de Libero. Hemos visto que se están sumando más patrocinadores con el FC Barcelona y el futuro Spotify Camp Nou que está a la vuelta de la esquina, es decir, cosas distintas, cosas nuevas, cosas interesantes y positivas se vienen. Ha surgido dentro de toda esta hecatombe y marejada de nombres que relacionan de jugadores con el FC Barcelona un nuevo nombre que a mí en lo personal me cuesta trabajo creer, no lo descarto al 100% porque no tengo la información para descartar que esto sea mentira, que sea un bulo o que sea humo, pero me cuesta trabajo creer porque en teoría es una posición que no estamos adoleciendo de una manera tan aguda. Eso sí, desde la época de Dani Alves no tenemos un lateral derecho de los tamaños de este jugador que recientemente han relacionado con el FC Barcelona. Incluso hay periodistas que dicen que ya hubo una oferta oficial por parte del FC Barcelona para con el Bayern Leverkusen. Estamos hablando del jugador Jeremy Frimpong, el señor Jeremy Frimpong, un lateral derecho con una habilidad brutal, con una velocidad interesantísima, un jugador que brilló esta temporada de manera sobresaliente con el Bayern Leverkusen del señor Xavi Alonso. Incluso, incluso, y me suena a mí a utopía, me suena a un sueño, me suena, perdón, a un sueño que no podría ser. Hay quienes dicen que el Bayern Leverkusen podría estar dispuesto a tomar jugadores del FC Barcelona para abaratar esta operación que ronda los 50 millones de euros. Yo, amigos míos, estoy compartiendo la información que ha salido. Ni concluyo nada, ni digo absolutamente nada. Les comparto la información y les doy mi opinión, porque dicen que el Bayern Leverkusen estaría dispuesto, por ejemplo, a aceptar que el señor Ansu Fati recalara en las filas del equipo alemán para abaratar el coste actual de Jeremy Frimpong que tendría destino Barça. El tiempo nos dará o no la razón o el tiempo les dará o no la razón a estos periodistas. Creo, creo que no deberíamos de centrarnos tanto en una operación como la de Jeremy Frimpong porque aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, un pivote y un extremo izquierdo es lo que necesitamos. Hay quienes dicen que incluso calmemos, calmemos las aguas con los nombres que están surgiendo para el FC Barcelona porque vendrá un pivote, un extremo y una sesión, un cedido, pivote y extremo fichados y una sesión más y párenle de contar. Hay quienes aseguran con ahínco eso. Repito, el tiempo nos dará la razón o no nos dará la razón. Veremos cuáles son los fichajes que llegan, sí o no. En este caso han dado información con santo y seña de que el FC Barcelona ha emitido la primera oferta por Jeremy Frimpong al Bayer Leverkusen a la baja y que incluso el Leverkusen pues sí estaría en la tarea de aceptar jugadores para abaratar esta situación. A mí no me parece un fichaje necesario y medular, pero sí me parecería un fichajazo. El señor Jeremy Frimpong es actualmente de los mejores laterales que hay en el mundo del fútbol europeo. No, no lo vería ya con malos ojos, aunque repito, no es lo que estamos necesitando. Por otra parte, por otra parte, mis queridos culés, el señor Frenkie de Jong. Tal parece que siguen las malas noticias para el jugador neerlandés. Tal parece que Frenkie de Jong está pasando por un importante bache deportivo en su carrera, que no encuentra su sitio, que no le salen las cosas, que con el Barça no puede brillar. Esperemos que se replanteen muchas cosas el jugador neerlandés. Esperemos que aterrice muchas ideas y esperemos que de verdad ponga de su parte para apoyar al FC Barcelona. El señor Ronald Koeman, que por cierto ha salido a rajar y a dejar la pullita ahí al FC Barcelona. Yo no sé con qué intención y yo no sé con qué ganas el señor Ronald Koeman se ha quejado de que la situación por la que está pasando actualmente Frenkie de Jong es un poco culpa del FC Barcelona, ya que el jugador de los Países Bajos se perderá la Eurocopa por aquella vieja lesión en el tobillo que le sigue aquejando. Tal parece que el señor Ronald Koeman no se entera que el que paga el salario, por cierto, altísimo y despampanante, altísimo y despampanante salario del señor Frenkie de Jong, es el FC Barcelona. El equipo que paga ese salario es el equipo que tiene derecho a utilizar a su antojo, hablando futbolísticamente, al señor Frenkie de Jong. Así es que el señor Ronald Koeman debería de entender que los jugadores viven la vida que llevan y viven como magnates gracias al club que les paga y no a la selección. Por tanto, el FC Barcelona, siendo el club que le da la vida que le da al señor Frenkie de Jong, pues puede disponer de él futbolísticamente cuando se le antoje. Es la prioridad, es la jerarquía. En la escala el Barça es el número uno y la selección holandesa o la selección de Países Bajos es el número dos. Me gustaría que esta parte le quedara clara al señor Ronald Koeman que en un acto innecesario, no tenía por qué hacerlo, sale a rajar y a tirar ahí un poquito de mierda hacia el FC Barcelona. No sé qué situación de resentimiento pueda tener o qué estaría pasando por la cabeza del señor Ronald Koeman. Lo que es una realidad es que Frenkie de Jong ahora no jugará la Eurocopa. Y yo me preocupo cada día por el futuro de este jugador porque en el campo lo he visto prácticamente nulificado. Los números de Frenkie de Jong la temporada que acaba de concluir fueron paupérrimos. Y esa lesión, esa lesión que tal parece que se está haciendo crónica y no lo deja avanzar. Por cierto, el jugador y equipo cercano médico a él han decidido que no pasará en ningún solo momento por quirófano para salir avante de esa lesión que le está quejando. Veremos, veremos qué es lo que pasa con Frenkie de Jong. Que a mí me van a disculpar a día de hoy, a día de hoy para el FC Barcelona. Y por lo que veo, tal parece que se está convirtiendo en un lastre más que en una solución. Veremos, veremos qué es lo que pinta el futuro. Hansi Flick está ya en la ciudad deportiva. Igual que el señor Deco, igual que Laporta, planeando absolutamente todo lo que viene para la temporada entrante. Jeremy Frimpong, Ansu Fati, el Bayern Leverkusen y negocios con el Barça. Lo veremos, mis queridos amigos. Por mi parte, el día de hoy creo que les he informado. Pido disculpas por estos días de descanso que tuve. Estaremos todos los días con ustedes aquí en Doctor FC Barcelona. Y como les digo, siempre recuerden que esto, esto es Doctor FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco. Picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden, recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.